MÚSICO SOLIDARIO Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Simioli, soy cantante de la ciudad de Paraná y estoy muy contento de poder participar en Músicos Solidarios Entre Rianos por esta tan linda causa que es ayudar al hogar de Cristo y a través de ellos ayudar a tanta gente que en realidad lo necesita y la está pasando mal en esta cuarentena. Por eso con mi humilde granito de arena y el apoyo tuyo, tu colaboración que te va a aparecer acá, la forma que podés colaborar podemos ayudar a muchísima gente que en realidad lo necesita. Les dejo una canción que lleva por título Te Amaré y que espero que sea del agrado de todos ustedes. Buenas tardes. Con la rabia de mis aves, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser alguno perfecto, te amaré. Te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, como no está perdido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré, porque así lo he decidido, te amaré. Te amaré, por ponerte a un recuerdo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Te amaré, con tu pardografía, y tú no sabré perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, aunque ya no estés presente. Te amaré, aunque ya no estés presente. Te amaré, aunque ya no estés presente, te amaré. Aunque queden pocos restos, enseñarle lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré, a golpes de recuerdos Te amaré, te amaré, hasta el último momento A pesar de todo y siempre, te amaré